Bueno, ¿así se me enteró? Sí. Bueno, es lo que hay. Antes estaba más delgado. Bueno, la charla se titula Dive into Scrappy, soy Juan Riaza, ¿se me escucha? Sí. Y trabajo en Scraping Hub, que luego más adelante pasaré a contar qué es lo que hacemos exactamente. Y bueno, pues he dividido la charla en lo que llamamos unos capítulos, y el primero de ellos es nos aventuramos en el fantástico mundo de los datos. Y básicamente lo que quiero contaros es que realmente estamos en un mundo que está completamente basado en datos. Todas las acciones hoy en día de negocio, lo que llaman al business intelligence y todas esas palabras que están sacando nuevas, todo está basado en datos. Y básicamente, si nos ponemos realmente a analizar cuáles son las fuentes de datos que tenemos en nuestro mundo fantástico, pues tenemos cuatro. La primera, pues RSS, que ya se ha quedado un poco después del Google Reader un poco mal. Tenemos email, tenemos documentos. Los documentos pueden ser desde PDFs, que también se hace minería de datos sobre PDFs. Pueden estar adjuntos en emails. Y luego, por último, tenemos internet como fuente de datos principal. Hasta aquí, estas son las cuatro principales fuentes de información a las que un informático puede tener acceso. Y luego está la panacea, que es las APIs. Es decir, pues ahora cualquier aplicación tiene ya un API, que te da los datos masticados, te da los datos ya procesados, te da exactamente lo que quieres. Y, pues, normalmente si eres un desarrollador y vas a hacer minería de datos, lo primero que vas a comprobar es si tu objetivo, o lo que quieres analizar, pues tiene un API accesible. Y entonces, bueno, pues te quitas bastante trabajo de por medio, a priori. ¿Cuál es el problema? El problema, los trade-offs que tienen, que tienen unos APIs. Bueno, pues que básicamente, pues todavía no todo el mundo es consciente de que tener un API es algo positivo. La mayoría del mundo no tiene APIs. Y lo más preocupante es que los datos más interesantes no los ofrecen vía API. Es decir, tú te vas a Facebook o te vas a cualquier otra plataforma, vas a su API y realmente vas a ver que lo que realmente quieres acceder o lo realmente importante o interesante no está accesible vía su API. Obviamente lo tienen bastante capado, controlado. Y cuáles son los cuatro puntos básicos por los cuales las APIs no están tan bien como nos hacen creer. Lo primero es que es el availability. Básicamente, a Facebook puede que diga, bueno, se me ha caído la API. Pero a Facebook le importará mucho más que su web esté online que su API, por ejemplo. Entonces, básicamente, el tema de cualquier empresa le va a dar mucha más importancia a tener arriba una web directa para su cliente final que una API. ¿Qué más? Pues datos limitados, lo que he comentado antes. Muchas veces en las plataformas que queremos analizar, pues no todos los datos que queremos los ofrecen esas APIs. Luego, Zlotring. Básicamente, queremos coger API de Twitter. ¿Cuántos tweets podemos coger vía API de Twitter público? Pues 5.000 tweets o no sé cuál es la cuota exacta. Y a partir de ahí, pues ya estás limitado. Tienes que hacer jugarretas, rotar IPs, muchas historias hasta que al final te cortan. Y luego, lo más preocupante de todas es, they know you, te conocen. Cuando tú estás en Facebook y te dan un developer ID, un app ID, al final pueden saber a qué datos estás accediendo. Saben, pues mira, ha pedido estos mensajes, está haciendo este uso de datos. Imaginaros el app de LinkedIn, puede realmente saber, pues este desarrollador o esta empresa está accediendo a estos datos en concreto. Entonces, bueno, no siempre tiene por qué, pero muchas veces interesa que no sepan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos para, básicamente, para evitar las APIs? Pues bueno, recurrimos a lo que conocemos como web scraping. Y uno de los grandes problemas con web scraping es que la web está rota, literalmente. No sé si conocéis estadísticas de temas de validaciones, HTML. Pero 90% no valida, es realmente un desastre enorme. La mayoría de ellas no tienen e-body, o sea, como etiqueta. Si veis estadísticas, hay un estudio de Mozilla bastante bueno, de Mozilla Foundation, y es realmente deprimente el nivel de las etiquetas. Está completamente roto todo el markup de lo que es público. Luego está, pues obviamente, la panacea, que son los microdatos, la web semántica, pues todo eso que siempre se habla mucho, pero se hace poco. ¿De acuerdo? Sería lo ideal. ¿Qué es web scraping? En este caso, según la omnipresente Wikipedia, es un computer software technique of extracting information from websites. Básicamente, pues la técnica de extracción de datos desde sitios web. Bueno, pues viendo un poco nuestro mundo de datos, el capítulo 2 al que me gustaría presentaros es, pues cómo podemos enfrentarnos a este mundo de datos. Es decir, vale, yo he identificado ya mis fuentes de datos, creo estar los datos de ellos, ¿cómo puedo acceder a esos datos en Python? Lo primero, hay que ser muy conscientes de qué protocolos o en qué está basado lo queremos hacer. En este caso, bueno, pues parece, parece algo obvio, hay que saber HTTP. No parece tan obvio saber HTTP o saber todas las cosas que envuelve. ¿Qué es lo que todo el mundo sabe? Bueno, pues tenemos métodos, get, post, put, head. Tenemos status codes, pues 200, sabemos que la página ha llegado bien. 300, 400, 404, que seguro que os suena a todos. 400, 418, 500, que suele ser una página de error o incluso que te banean. Y, por ejemplo, 999 es un status code custom de Yahoo que te lo lanzan cuando te han baneado. 999, adiós. ¿Qué más cosas hay que saber? ¿Cómo funcionan los headers? ¿Cómo funcionan los query strings? Muchas veces nosotros pensamos, bueno, vamos a lanzar una petición HTTP vía, por ejemplo, la estándar library de Python. Y nosotros pensamos, bueno, lo que vamos a obtener es completamente igual a lo que ve un navegador. Pero vosotros no sabéis el funcionamiento de un navegador. Cuando un navegador hace una petición, lanza ya una serie de headers que nosotros no estamos por defecto poniendo. Simplemente accept language o el user agent son bastante importantes. Accept language no es lo mismo que quieras recibir la web en tu idioma, inglés, castellano. Y el user agent es bastante importante. Pues ahora con todo el tema de móvil, el hecho de decir, voy a analizar una web normal, o voy a analizar una web que está adaptada para móviles, igual es más interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces el markup es mucho más sencillo en una web móvil que en una web desktop, digamos. Es algo a tener en cuenta. Si estáis analizando sitios, yo siempre os recomiendo, bueno, probéis a emular, cómo se ve en móvil, si tiene sitio móvil, y veréis cómo seguramente los datos estén mucho más accesibles que en desktop. Y luego, pues tenemos que saber cómo funcionan las cookies, persistence. Y HTTP no tiene mucho más. Tenéis que saber cómo crear formularios también. Pero bueno, el tema está en que si os queréis dedicar al tema de minería de datos, saber HTTP perfecto es mandatorio, es obligatorio. ¿Qué más es importante? Developer Tools. En este caso solo me centro en Google Chrome. Lo siento por la gente de Mozilla y tal, pero yo trabajo solo con Google Chrome y estoy muy contento con cómo han ido evolucionando. ¿Qué es lo más práctico? Pues tenemos los resources. Pues en Elements, por ejemplo, tenemos todo el Doom, donde podemos ver todo el Doom de la página, ver los nodos. Es interesante, porque no sé si habéis probado. Se puede buscar dentro del Doom. Pero lo más importante, y yo descubrí hace, no creéis que no mucho, es que podéis buscar XPath directamente. Ponéis un XPath en Elements, en el Developer Tools de Google, y os busca XPath. Es muy, muy práctico. ¿Qué más tenemos? Podemos ver las cookies. Ver las cookies, limpiar las cookies. Incluso, bueno, pues podéis abrir una ventana incógnita por si queréis ver cómo sería sin tener cookies. Importante, Network Inspector. Normalmente muchas webs, hoy en día, pues están basadas, son dinámicas todas, la mayoría. Están basadas en Javascript, y muchos de los datos a los que queremos acceder, pues no nos lo va a dar la primera petición. Así como no, estaría muy bien, ¿no? Hacemos una petición y aquí están todos los datos, masticados. No en una tabla, muy bien. Pero lo normal es que, por ejemplo, imaginaros un e-commerce, una página de ropa, y tienes, por ejemplo, para elegir la talla, y dependiendo de la talla que elijas, te pone un precio. O te pone si tiene disponibilidad o si no tiene stock. Pues todo eso normalmente está basado en peticiones AJAX, y es bastante importante que sepamos cómo emularlas. ¿De acuerdo? Simplemente si abrís el tab de Network Inspector, es decir, veis ahí todas las peticiones que ha hecho el navegador para poder llegar a renderizar esa web, ahí tenemos unos filtros, y el filtro muy importante es XHR, que filtra todas las peticiones que se han hecho vía AJAX. Es muy, muy útil. Esto ya os lo he contado, emular dispositivos móviles. Entonces, muchas veces es más interesante intentar ver la web móvil, adaptada a móvil, que la web desktop. Sobre todo, es impresionante en Google Chrome todo el trabajo que han hecho para emular. Pues user agents, el display, el viewport de iPhone, está bastante bien. Podéis buscar XPad directamente. Y otra cosa que no he nombrado y es muy interesante, en resources, muchas veces interesa, por ejemplo, buscar algo en todos los ficheros Javascript, en todo el HTML, en todos los elementos que se han hecho. Pues podéis mirar directamente, si vais a resources, podéis hacer una búsqueda global en todos los ficheros. Suele ser bastante muy útil. Y luego, tenemos extensiones, más allá del propio Developer Tools de Chrome, que son bastante interesantes. Yo os recomiendo Hola, no sé si conocéis Hola. Mucha gente la conoce para ver series, o Netflix, o estas cosillas, o todo lo que está un poco capado por IP. Hola, básicamente, es un servicio, creo que es gratuito, por lo menos, la parte pública. Y, básicamente, lo que hacen es, simplemente, tú, cuando entras a una web, puedes decidir desde qué país entras, entre comillas. Entonces, dices, bueno, pues quiero entrar desde Estados Unidos, desde Europa, desde España. Y es bastante interesante porque muchas webs modifican su contenido dependiendo desde dónde entres. Probad a entrar a Walmart, por ejemplo, desde Estados Unidos o desde Europa. Veréis cómo cambian las cosas. Es bastante interesante. Y luego, otra extensión que me gusta es Javascript Switch. Y es porque, normalmente, luego explicaré un poco técnicas de cómo analizar datos, emular Javascript. Pero, normalmente, cuando hacemos una petición, no emulamos Javascript. Es bastante importante, si accedemos vía navegador, tener un botoncito a mano que digas, ahora no quiero Javascript. Y te vuelve a recargar la página, pero con Javascript desactivado, de forma que estás viendo lo mismo que estaría viendo, pues, tu script, en este caso. ¿Qué es lo que necesitamos en Python? Pues, si verías a HTTP, la más básica de todas es la de Standard Library, URL Live 2. Supongo que muchos lo conoceréis. Está bastante rota el API, no me gusta nada cómo está hecho y tienes que hacer 20.000 workarounds para muchas cosas. Y la que hoy en día se ha convertido en un de facto en el mundo de Python, y de hecho está muy alabada, porque tiene una API muy limpia, funciona muy bien. Es Python Request, la hizo Kenneth Raid, y funciona bastante bien, es muy simple el API que tiene. Directamente request.get, request.post, es muy sencilla de usar. ¿Qué más cosas son interesantes, aparte de Python Request? Request, la comunidad ha hecho request-out-leave, es una librería para request que básicamente te permite interactuar con temas de out. Quiero acceder a la API de Twitter, vía out, cómo me autentifico, cómo guardo los tokens, etc. Y otra herramienta que me gusta mucho es requestbin, requestb.in, es una página web, donde básicamente nos dan un endpoint, nos dan una web, donde podemos mandar peticiones de cualquier tipo, y nosotros en esa web nos muestra qué es lo que ha recibido el servidor. Pues mira, he recibido una petición con estos headers, este query string, estos datos, pues para hacer pruebas es bastante interesante, y sobre todo también tiene soporte para tema de webhooks, pues si estáis trabajando con ellos, para devoguearlos funcionan muy, muy bien. Y ahora la pregunta que yo os voy a hacer un poco es, bueno, hemos visto ya cómo lanzar una petición HTTP, y ahora lo que yo tengo es un churro, un string enorme, y digo, bueno, ¿cómo accedo al dato que me interesa? ¿Alguien tiene alguna ligera idea de cómo podemos hacerlo? Muy buena idea. Básicamente, el problema de HTML es que no es un lenguaje regular, y como no es un lenguaje regular, no tiene sentido analizarlo con expresiones regulares. Y punto, se acabó la discusión, no hay, pero es que no. ¿De acuerdo? Bueno, esta imagen que he puesto es una de las respuestas más famosas en Stack Overflow, que alguien preguntaba, ¿cómo puedo con expresiones regulares scrapear el contenido de un tag dentro del otro tag, pero que no pille tal tag? Bueno, al final, ya veis cuántos fotos tiene. Puso ahí un churro que acababa diciendo, va a ser al demonio como hagas expresiones regulares. ¿De acuerdo? Y me quedo con la línea del final. ¿Has probado usar un parser XML? Es la respuesta. Pues en Python tenemos, básicamente, hay muchos. Igual que dicen, hay más framework web que palabras clave, pues hay muchos parsers también. Yo recomiendo el XML, de primeras, es, si conocéis las librerías de C, liveXML2 y liveXSLT, básicamente son bindings en Python para las librerías de C. El XML es muy, muy rápido. O sea, si lo comparáis con otros parsers, vais a ver que no tiene nada que ver. O sea, en proporciones, en magnitudes, de 20, por deciros algo. Es enorme la diferencia. Y por otra parte tenemos BeautifulSoup, que es una librería que ahora ha cambiado mucho con la última versión, con la 4. Y básicamente te permite especificar, tiene una API genérica, y te permite especificar qué parser usa por debajo. Se abstrae. ¿Qué tipos de parsers son los que soporta? Soporta, pues, HTML parser, el de Python, el XML también, y HTML5 live, que es un poco más estricto y si la web está muy rota, pues a veces conviene usarlo. Si la web está muy, muy rota. Y he visto webs muy rotas, os lo aseguro. O sea, de tags, atributos que nunca se cierran, cosas que hasta el navegador, hasta Chrome no es capaz de sacarlo. Vale, pues vamos a ver un poquito de código muy sencillo. ¿Cómo haríamos para obtener el nombre y contenido de todas las charlas de esta Pycon? Bueno, pues ya veis lo sencillo que es. Simplemente, pues, importo request, la librería que hemos hablado, y importo el XML. ¿Veis qué sencillo es hacer una petición? request.get, la URL. No tiene más. Simplemente instancio una instancia de XMLHTML con el contenido de la petición. Y lo único que hago es, bueno, pues, analizo vía XPath. ¿Conocéis todos XPath? Entiendo. Igual lo doy mucho, por supuesto. Hacéis una... Usáis XPath, en este caso, itero sobre todas las charlas, y obtengo el nombre del ponente y el contenido del ponente. El XPath para coger el contenido, pues, es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Se usan XPath Access, pero bueno, es un poquillo más complejo. Pero veis que es muy sencillo. ¿Cuántas líneas hemos usado para sacar los contenidos de nombre y contenido de cada charla? Pues, 4 o 5. Y el problema básico es que todo es muy bonito hasta que entras a gran escala. Dices, bueno, va, fíjate qué rápido he hecho esto. ¿Qué opciones tienes? Bueno, pues, aquí lanzo unos hilos de ejecución. El problema está en que los hilos de ejecución, un modelo de hilos no funciona. No funciona por el simple hecho de que tú lanzas una petición y el hilo se queda esperando 3 segundos, 4 segundos, o lo que sea, o si da un timeout, hasta que el servidor responde a esa petición. ¿Cuántos hilos puedes ir tirando? Pues, infinitos. ¿Qué soluciones hay? Pues, por ejemplo, soluciones basadas en eventos como LeafEvent, CGEvent, funcionan y tampoco está mal. Puedes usar también Celery con otro backend como LeafEvent, pero, bueno, va a llegar un punto en el que se hace insostenible. Llega un punto en el que dices, está muy bueno y todo esto, pero estoy centrándome más en el problema de cómo hacerlo escalar que en realmente hacer el análisis de los datos. No tiene ningún sentido. Y la solución a todo esto se llama Scrapi. Ahora vamos a ver qué es. Pero yo lo que os recomiendo es que, si tenéis dudas de si ponéis Scrapi o no, lo pongáis de primeras. O sea, Scrapify, early on, porque si no vais a encontraros con un marrón muy grande. Básicamente, ¿cuáles son los problemas que queréis tener? Que vais a tener que hacer muchísimas peticiones HTTP. Nosotros, por ejemplo, hicimos 2 billones de peticiones el año pasado, una cosa así. Y puede también que queráis código testeable. Es bastante interesante tener código testeable. Dices, bueno, ¿cómo testeas esto? Bueno, pues hay formas de testearlo. Pero Scrapi ya te da unas herramientas de testing bastante buenas. Y pasamos al tercer capítulo, que es el Toolset. Hemos pasado por el Basic Toolset. Ahora vamos al Toolset para los aventureros de verdad. Bueno, Scrapi es una librería Python, open source, que crearon en su día Pablo Hoffman y Shane Evans, mis jefes. Y básicamente es un framework colaborativo, open source, para extraer datos de sitios. Y es muy rápido, simple y se puede extender de forma sencilla. Para que os hagáis una idea un poco de la comunidad que hay alrededor de Scrapi, bueno, pues en GitHub tenemos 6.300 watchers, 1.600 forks, 500 watchers, 1.600 followers en Twitter, 2.700 preguntas etiquetadas con Scrapi en Stack Overflow. Y tenemos unos 2.000 miembros en la lista de Scrapi users, en la lista de correo. Hay una comunidad muy, muy grande detrás de Scrapi. ¿Qué es lo que he hecho básicamente? No sé cómo estará aquí internet, por eso os he dejado también ahí la dirección. Pero si entráis en github.com barra scrappinghub, barra Python Speakers, es un repositorio que crearon para una demostración de Python Ash de hace unos años, me parece. Y tiene dentro un montón de arañas. Pues, por ejemplo, analizan datos de Python Brasil, Python Ash, Python Argentina. Y pues yo me he encargado de hacer un comité esta semana a correr sobre Python España. Entonces, pues ahí podéis ver un ejemplo, a ver si luego funciona en internet, os lo puedo mostrar. Sobre cómo obtener datos de los ponentes, tanto de la edición pasada, de 2013, como de esta edición. En el caso del año pasado, la web tenía API, en este año no. Pero bueno, podéis ver el ejemplo de que Scrapi puede extraer datos, tanto de APIs, como de, en este caso, de HTML. Vale, pues vamos a pasar un poquito a ver cómo funciona Scrapi. Básicamente tenemos ítems. Ítems, al fin y al cabo, vosotros haces idea que es como un diccionario. Un diccionario encapsulado bonito, con una clase. Y el principal objetivo es extraer datos estructurados de fuentes no estructuradas, como es en este caso, pues, un HTML. Y queremos darle un formato. Normalmente, ¿qué queremos obtener? Pues estamos en un e-commerce, por ejemplo, queremos obtener el nombre del producto, el precio del producto, características del producto, si tiene stock, no tiene stock, imágenes del producto. Esto, pues, depende de los requisitos del cliente. En este caso, pues, veis simplemente, se importa Scrapi, creéis una clase que hereda de Scrapi.item y definimos los atributos. ¿Qué tiene en este caso un ítem llamado producto? Bueno, pues tiene un nombre, un precio, un stock y la última vez que fue actualizado. Vamos a ver un poco para qué sirven los ítems. Vosotros haceros la idea de que simplemente nosotros corremos una araña con Scrapi y el resultado se guarda en unos ítems. Que es el primer paso para empezar con Scrapi, empezar un proyecto. Es bastante similar a cómo funciona Django. Y, de hecho, mucha gente tiene alguna queja de, es que se parece mucho a Django. ¿Habéis copiado? Bueno, no. Realmente, nos gustó mucho cómo está hecho Django por dentro. La arquitectura que tiene nos parece muy limpio. Y, ¿por qué no vamos a seguir algo que funciona bien? Sencillamente. Entonces, bueno, cuando hacéis un start project, en este caso el nombre es Pycones, se os crea la siguiente estructura. Scrapi.cfg es un archivo de configuración. Y luego tenemos items.py, que ya podéis imaginaros que lo que guarda son las clases con los ítems. Pipelines, que después vamos a pasar a ver qué son. Settings. Y un package de spiders, en el cual dentro va a haber todas las arañas que realicemos. ¿Qué es una araña? Pues es simplemente una clase que define cómo se extraen datos de un sitio web. Ejemplo, también hay que diferenciar entre lo que es una araña, un spider normal y lo que es un crawler. En un spider, tú básicamente lo que haces es, bueno, llevas tres datos de estas webs o de estas requests que genero. En un crawler, tú lo que defines son reglas. En plan, pues yo quiero que todas las URLs que sean de este tipo, las sigas. Imaginaos, por ejemplo, un periódico. Bueno, yo quiero que todos los artículos, sé que las URLs tienen una estructura, quiero que sigas todas las que tengan este tipo de estructura. Y lo único que hace es, como una araña, seguir todos los enlaces que tiene esa estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de un spider en Scrappy? Pues en este caso, simplemente para crear un spider, hacemos una clase. Heredamos de Scrappy.Spider. ¿Qué es lo que tiene que tener un spider sí o sí? Tiene que tener un nombre. En este caso, el nombre es, lo llamo igual que el nombre de la web que quiero analizar. Hay un atributo opcional, que en este caso estoy definiendo, que es a la web domains, que es simplemente los dominios a los que va a acceder. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros, por error o no error, lanzamos una petición a un sitio externo al que queremos analizar, igual no nos interesa. Imaginaos, por ejemplo, que lanzamos todos los enlaces que hay en una página. Igual hay alguno que es de publicidad o de otra cosa que no nos interesa, sus datos. Bueno, pues yo solo quiero coger los datos que estén dentro de example.com. Y luego tenemos una lista llamada Start URL. ¿Qué es lo que hace esta lista? Es la lista de inicio sobre la cual se generan peticiones. Nada más que arranque la araña, lo que va a hacer va a ser lanzar una petición a todas las URLs que tengamos definidas en esa lista. ¿Qué es lo que va a hacer Scrappy cuando lance las peticiones de esa lista? Básicamente lo que va a hacer va a ser mandarlas a la función parse, por defecto. Luego veremos cómo se puede modificar. Parse simplemente recibe como parámetro response. Y en este caso simplemente estoy loggeando que hemos recibido una respuesta de cierta URL. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se generan las requests iniciales? Pues por una parte tenemos Start URL como hemos visto y por otra parte tenemos StartRequest. Simplemente StartRequest es una función que lo que es un generador, mejor dicho, que lo que devuelve son peticiones, o sea, objetos de tipo request. Y simplemente en el callback function, que es en este caso parse, es el callback, lo que hacemos es parsear la respuesta y devolver o ítems o objetos de tipo request, o un iterable de los dos. Esto que a priori es un poco raro, en plan puedo devolver lo que quiera. Es así, literalmente. Siguiendo la misma línea del ejemplo anterior, vamos a extraer datos. En este caso, sigo con la misma estructura, lanzo una petición a example.com y se llama el callback parse. En este caso lo que estoy haciendo es extraer ítems y a la vez generar peticiones. Simplemente, pues le digo, mira, para todos los h3 que tengas en response.xpad, me creas un ítem y me lo lanzas, me lo lanzas al generador. Y luego lo mismo, pues para todos los enlaces que encuentres en la página, simplemente me generas una request. Como podéis ver, la firma de la función de request tiene un parámetro opcional que es callback, donde podemos definir qué función va a ser la que se va a encargar de procesar la respuesta de esa petición. Por defecto es parse, pero puede que lancemos diferentes peticiones. Por ejemplo, lanzo la petición a un producto y lanzo la petición de una categoría. Y, pues genere diferentes callbacks para procesar diferentes respuestas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es un poco la arquitectura de...? Esta imagen no me gusta nada, pero no he tenido tiempo de hacer una mejor y no se ve muy bien desde aquí, la verdad. ¿Cuál es la arquitectura de Scrappy? Bueno, Scrappy, para los que os hagáis un poco la pregunta de... Bueno, antes me has vendido la moto de que, bueno, pues funciona con hilos de... Si quieres escalar, tienes que hacer montar hilos de ejecución o tienes que montar algo basado en eventos como G-Event o Leaf-Event. Scrappy está basado en Twisted. Supongo que suena. Y básicamente lo que tenemos es un Scrappy Engine, que por debajo lo que corre es un reactor, Twisted. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos simplemente Spiders, que lo que hacen es piden al downloader peticiones. Esas peticiones van a generar ítems que pasan por ítems pipeline. Ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona todo el flujo. Pero es para que os hagáis una idea global de cómo funciona la arquitectura. Es un poco complejo de ver al principio la curva de aprendizaje, pero una vez que lo veis vais a ver que es el Sotacaballo Rey, literalmente. Cosas más interesantes de Scrappy. Tenemos una serie interactiva. Esto es muy chulo. Igual que tenemos en Python la consola interactiva y tenemos en Django la consola interactiva, tenemos también en Scrappy una consola interactiva que nos va a permitir simplemente jugar con Scrappy de una forma muy directa. Es una herramienta brutal, muy buena, pues para debuguear, para testear. Cualquier duda que tengas lanzas una Scrappy Shell y te pones a investigar un poco qué es lo que está haciendo. Simplemente Scrappy Shell. Scrappy Shell y el nombre de la URL. Y directamente te lanza una petición. Y básicamente lo que hace es te deja los siguientes objetos disponibles. Vas a tener Spyder, que es el Spyder que se ha usado para hacer la petición. Vas a tener la propia petición en sí. Selectors. Y Selectors, simplemente con ellos podemos acceder a elementos con XPad. Y luego tenemos unos cuantos shortcuts. Con ese gel podemos ver toda la funcionalidad que tiene la shell. Con Fetch podemos pedir nuevas peticiones. Quiero que me des una petición nueva y me la guardes en objeto request. Y Vue es una muy chula. Lo que haces básicamente te hace una petición, te la baja y te lo abren en tu navegador. Exactamente igual que lo ves Scrappy. Sin Javascript, etcétera, etcétera. Te lo guarda en un archivo local y te lo lanza. Es bastante útil. Para ver un poco, si tienes alguna duda de cómo Scrappy vería esta petición. Pues lanzas un Scrappy Shell, pones Vue de la request y listo. Está integrado con ePython. Está bastante chulo. Pues te lo colorea, te pone bonito y te dan una serie de funcionalidades muy buenas. Y una cosa que está muy bien es que no se queda aquí. Tiene lo que llamamos Inspect Response. Esto es tan sencillo como que nosotros estamos haciendo una araña y puede que llegue un punto en el que queramos dubuguear qué es lo que está pasando. Imaginaros, lanza una petición y yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en esa petición, qué datos tengo accesibles, qué es lo que ha cogido Scrappy. Simplemente importamos Scrappy Shell.InspectResponse. Le pasamos el response del callback y lo que hace es cuando lo ejecutamos, directamente se para, como si fuera un IPDB, digamos, y te da acceso a la consola interactiva con los mismos parámetros que tienes. Pues tienes en este caso el response y puedes acceder, abrirlo en el navegador, ver qué es lo que ha pasado. Es bastante útil para dubuguear. Tenemos ItemLouders. Básicamente, ItemLouders lo que definen es el mecanismo para construir ítems. Simplemente en un ítem guardamos datos, como si fuera un diccionario. ItemLouders lo que permite es definir métodos de pre y post procesado. Nosotros tenemos un ItemLouders en el cual añadimos datos, tanto con los métodos ACXPAD, ACSS o ADVALUE. Es tan sencillo como que nosotros en un callback lanzamos un ItemLouders, le distanciamos con el response y podemos decir ItemLouders ACXPAD y podemos decir el dato, por ejemplo, el precio está en este XPAD. Y automáticamente se encarga de añadir el precio al ítem con ese XPAD o con ese valor CSS o con ese valor. ¿Qué es lo que van a hacer los ItemLouders? Nosotros en los ItemLouders podemos definir lo que se llaman funciones de pre y post procesado. Son muy interesantes. Entonces, básicamente, haceros la idea de que yo quiero comprobar, por ejemplo, si el dato que he scrapeado es una fecha, es un precio, es un valor numérico, es algo que me vale o simplemente estoy scrapeando texto y quiero asegurarme de que el texto que he scrapeado no tiene, por ejemplo, etiquetas HTML. Es bastante útil. Un ejemplo sencillo de cómo funciona un ItemLouders. Pues entramos. A ver un momentito si tengo Wi-Fi. Si no, voy a dejar la demo para después. No, no voy a tener. Es que eso de lo hacemos en directo. Vale. Tenemos ItemPipelines. Básicamente, nosotros cuando en un callback generamos un Item, pasa a través de lo que llamamos un Pipeline de procesado. Es decir, nosotros en Australia, cuando hacemos un YieldItem, va a pasar por estos Pipelines. ¿Qué se pueden hacer los Pipelines? ¿Para qué sirven? Básicamente, para limpieza de datos HTML, para validación, lo que os he contado antes. Puede ser interesante que veamos si es una fecha, si tiene un precio, para comprobar duplicados. Y esto es bastante interesante. Suele pasar bastante el hecho de que lancemos peticiones desde diferentes sitios y que extraigamos la misma información. Y lo que nos interesa es que la información esté duplicada. Imaginaros que nosotros, que un producto está en dos categorías. Y yo, analizando esas categorías, lanzo ese producto. ¿Qué ocurre? Que tengo el producto duplicado porque lo he analizado en dos categorías diferentes. No nos interesa tener, en ese caso, el producto duplicado. ¿Para qué más sirve? Pues para definir dónde se va a guardar el ítem. Por ejemplo, una base de datos. Simplemente, imaginaros que queremos guardarlo en DynamoDB, en Amazon, en un MongoDB, que espero que no, en un CouchDB o en lo que vosotros veáis. Con un ItemPipeline podemos definir dónde queremos guardarlo y cómo queremos guardarlo. Ejemplo de un ItemPipeline, muy sencillito. Imaginaros que yo quiero, dependiendo de un valor del ítem, aplicarle IVA o no aplicarle IVA. En este caso, yo lo que hago es simplemente definir una clase. Veis que sencillo es definir un ItemPipeline. En el cual le digo, bueno, si tienes precio, pues simplemente, si tienes precio y tienes el flag puesto de procesar el tema de IVA, pues modificas el valor del precio por el IVA. ¿Qué es lo que ocurre si en ese caso el ItemPipeline no tiene precio? Pues es algo que no nos interesa. En este caso lo que hacemos es lanzamos una excepción, DropÍtem. Eso luego daría un error al procesar Scrappy. Entonces veis que los ItemPipelines son bastante interesantes. Sobre todo para temas de validación. Eso principalmente para lo que se usan. Tenemos Middlewares. Tenemos dos tipos de Middlewares. Tenemos los Downloaders Middlewares y los Spider Middlewares. Los Downloaders Middlewares básicamente lo que hacen es, se insertan en lo que es el flujo de peticiones y respuestas. Y son los más interesantes. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Y luego tenemos Spider Middlewares que realmente se insertan en el flujo de ejecución de los Spiders. Son un poco más difíciles de ver. Pero básicamente cuando nosotros aquí ponemos el Allow with Domains, lo que hay es un Middleware que se encarga de comprobar en cada petición que está dentro de ese dominio. Para que os vese la idea, por ejemplo, de lo que es un Spider Middleware. ¿Qué tipos de Downloaders Middlewares comunes existen? Pues Cookies Middleware. Estos son los que están por defectos Wilting en Scrappy. Pero puede que definamos los otros propios. O incluso, más interesante, modificarlos los de Scrappy para tener un comportamiento un poco más personalizado. Tenemos simplemente Cookies Middleware. Se encarga simplemente de todo el tema de manejar Cookies entre peticiones. Nosotros lanzamos una petición y de forma transparente, en la siguiente petición que lancemos, va a tener el valor de la cookie de la anterior petición. Tenemos sistemas de caché. Imaginaos que lanzamos la misma petición dos veces. Pues de esta forma, depende del backend que definamos, no vamos a hacer una petición nueva, sino que la cogemos de la caché. Tenemos algo muy interesante, que es para lanzar una petición a través de Proxys. Imaginaos que yo quiero hacerme pasar por otro país. Por ejemplo, yo tengo mi servidor en Estados Unidos y resulta que necesito, o que la web me comprueba, que la IP de origen sea de Australia. Que suele pasar mucho, por ejemplo, que los australianos solo permitan acceso a los australianos. Bueno, pues de esta forma podemos hacer una jugarreta. Redirect middleware. Definimos qué comportamiento queremos tener en un redirect. Aceptamos el redirect, no queremos aceptar redirects. ¿Cuántos redirects aceptamos? Imaginaros un redirect loop infinito. Pues podemos jugar con todo eso. Y uno muy interesante, que es retry middleware. Básicamente, este middleware lo que nos permite, es decir, repite esta petición porque ha pasado algo que no me gusta. ¿Qué suele pasar, por ejemplo? Imaginaos que yo estoy scrapeando algún e-commerce muy grande y me banea. Digo, bueno, me ha dado una petición con un 500. Digo, bueno, 503. Digo, bueno, vamos a ver. Puede que haya sido un error de ellos. Suele pasar. A veces suele pasar que lanzas una petición, te da un 503, la vuelves a lanzar y te da un 200. Sin ningún tipo de explicación que tú conozcas. O simplemente que te baneen. Pues con retry middleware lo que dices es, esta petición no ha resultado de lo que quería, repítela. Y simplemente lo que va a hacer la araña es mandársela a la schedule y volver a repetirla y pasársela al callback. Ahí podemos definir también cuántas veces queramos que se repita. Podemos incluso, pero esto es más avanzado, definir nuestro propio comportamiento de, pues, quiero que se repita tal, X veces. O que se repita, o que no se repitan más de 20 a la vez. O sea, se pueden hacer muchos tipos de comportamientos interesantes. O incluso quiero que me la guardes en una base de datos y luego más tarde ya las volveré a poner en el engine. Es muy interesante. En Scrappy lo que también tenemos hoy es, como pone el título, tenemos settings para todo. Es igual que en Django. En este caso, ¿qué settings podemos definir en Scrappy? Podemos definir cuál es el user agent, por defecto, que tiene. Por defecto me parece que es Scrappy o Scrappy. Pero podemos definir, oye, mira, yo quiero hacerme pasar por Google. Pues Googlebot. Igual cuela. Podemos definir el número máximo de retries que hace, por ejemplo, el middleware que acabamos de ver. También se puede modificar de otra forma, pero podemos modificarlo de forma global ahí. Podemos definir el número de peticiones simultáneas que hace una araña. Muchas veces no es lo mismo lanzar 100 a la vez que lanzar 20. Muchas veces está eso de ser polite, dependiendo de la velocidad con la que queramos los datos. Y también los recursos. No va a consumir lo mismo una araña en Scrappy lanzando 200 peticiones a la vez que lanzando 10. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, en algún proyecto que tenemos alguna estancia muy pequeñita, que, por ejemplo, las Amazon Small de antes tenían medio giga o de RAM. Muchas veces si lanzábamos muchas peticiones a la vez, lo que ocurría es que llegábamos al límite físico de la memoria de la estancia. Entonces, bueno, vamos a bajar un poco el número de peticiones y seguimos aprovechando esa estancia. Depth Limit, lo que os he contado antes de los crawlers. Definimos unas reglas, estas URLs, y quiero que sigas todas las URLs que sean de ese tipo. Pues puede que lleguemos a un punto en el que avancemos en la web hacia adentro y nunca salgamos de ella. Entonces, con Depth Limit podemos decir, pues no quiero que avances más de tres niveles hacia abajo, por ejemplo. Lo podemos configurar de forma global. Podemos definir cuáles son los downloaders middlewares y es bastante importante porque, igual que si conocéis en Django los middlewares, tienen un orden y el orden importa. No es lo mismo acceder, por ejemplo, a cookies middleware y después acceder a otra cosa de cookies. Podemos poner datos en el spider. Es bastante interesante ver cuál es el orden que tienen los middlewares. Y luego tenemos un download delay en el cual lo que podemos establecer de forma global es cuánto tiempo esperamos entre una petición y otra. Suele ser también bastante interesante. Pues oye, igual hacemos sin querer un 2 a una web. Si lanzamos 100 peticiones simultáneas sin esperar. Igual el servidor no puede con ello. ¿Qué más cosas tenemos en el Scrappy? Y esto es una cosa que a mucha gente no le gusta. Yo lo veo bastante práctico. Y es tenemos una consola de telnet accesible. Nosotros cuando lanzamos por defecto una instancia de Scrappy, podemos acceder a un telnet. Simplemente lanzamos telnet localhost en el puerto 6023. Y lo que vamos a ver es un status de cómo está ejecutándose la araña. Es muy importante ver el número de peticiones que se ha lanzado. El número de ítems que hemos conseguido. ¿Cuánto tiempo lleva la araña ejecutándose? Porque hay arañas que pueden tardar días, realmente días en ejecutarse. Y puede que para cuando nos demos cuenta, oye, ¿esta araña está funcionando o no está funcionando? ¿Cuántas peticiones ha hecho? ¿Se ha parado? Y otra cosa que nos permite es parar, poner en pausa el Scrappy Engine. El Scrappy podemos directamente decir, pausa la araña y luego más tarde sigo. No hay problema. ¿Cuál sería, por ejemplo, el resultado cuando hacemos un telnet? Pues en este caso estamos viendo cuál es el estado actual de esta araña. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántas peticiones están en el scheduler? Etcétera. ¿De acuerdo? Es bastante interesante ver cuál es el estado actual de ejecución de una araña. ¿Qué más tenemos? Y esto es lo que... La parte avanzada. Como digo yo. ¿Cómo evitar ser baneados? Y, bueno, pues dependiendo. Muchas veces tenéis que preguntaros realmente si necesitáis los datos rápido. Porque, bueno, no es lo mismo tener un cliente que analice sitios de e-commerce cuyos productos cambian de precio todos los días o horas o minutos que analizar una información que, bueno, la coges una vez y te da igual. ¿De acuerdo? Dices, bueno, pues mira, lo voy haciendo poco a poco o lo voy haciendo pocas peticiones. Al fin y al cabo no tengo prisa en coger los datos. ¿Qué soluciones tenemos? Primero, para engañarles un... Para engañar... Todos y todos es engañar a los servidores. Primero, rotar los user agents. Suele ser bastante típico. Pues, oye, mira, ellos tienen igual. Si viene de Google Bot o si viene de tal user agent, no lo doy acceso. Bueno, pues hago que soy un Chrome y ya está. Soy un usuario final. Desactivar cookies. Estos, por defecto, están activadas en Scrap y las cookies de forma transparente. Suele ser bastante interesante, pues, desactivarlas. Hay muchas webs que no requieren cookies para navegar. Amazon, por ejemplo. No requiere que tengas una cookie para lanzar una petición a un producto y ver sus datos. Pero estoy 100% seguro de que Amazon te pone una cookie y hace un seguimiento sobre cuántas peticiones ha mandado esa sesión que está guardada en la cookie, por ejemplo. ¿Qué más? Downloads delays. Podemos decir, bueno, pues, no quiero que lances 50 peticiones a la vez, sino que, bueno, pues, lánzame una petición cada 10 segundos. Hay que tenéis que vosotros estimar cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, en correr la araña en completo. Lo más interesante, tener IPs rotativas. Es decir, tenéis un pool de IPs, 200 IPs, pongamos. Y, bueno, pues, esta IP ya me la han baneado, ya me la han detectado. Bueno, no pasa nada. Otra IP. ¿De acuerdo? Si recordáis antes los middlewares, tenemos el proxy middleware que nos permite especificar desde qué IP, o sea, qué proxy usar para hacer la petición. Y, por último, tenemos Crollera. Más tarde voy a hablar de ello porque es un producto nuestro de la empresa. Y, básicamente, nosotros lo que tenemos es esto hecho como un servicio. Nosotros lo que tenemos es un proxy y por detrás lo que tenemos son miles de IPs. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos encargamos de gestionar la rotación de IPs de forma automática y todo. Tú simplemente lanzas una petición hacia nuestro proxy y te devolvemos la respuesta de forma transparente y tú no sabes cómo ha pasado, pero te la devolvemos. Está bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es todo lo demás en Scrappy? Tenemos los feed exports. En este caso podemos dar un argumento a una araña y decir, quiero que me saques todos los ítems en un JSON, en un CSV, en un XML. Bastante interesante para hacer dumps. Luego tenemos DjangoItem. Esto es una cosa que suele gustar bastante. Tenemos un pipeline que lo que básicamente hace es, tú en Django defines un modelo y te permite decir, este modelo es un ítem. Y todo el resultado de la ejecución de Scrappy va a ser guardado en ese modelo. Entonces, sencillamente, tú en Django tienes guardado, tienes configurado un MySQL, un Postgres o lo que tengas configurado y de forma automática, cuando la araña se vaya ejecutando, va a ir insertando datos en ese modelo. Es muy interesante. Tenemos testing. Tenemos el concepto de contracts. Esto ya es un poquito más avanzado y los que tengáis curiosidad, pues que sabéis que existe el concepto de contracts. Y nos sirve, pues, simplemente para hacer código bastante testeable dentro de lo que es el framework Scrappy. Tenemos estadísticas. Estadísticas, simplemente, cuando nosotros ejecutamos una araña, vale, cuando nosotros ejecutamos una araña, ejecutamos una araña, vamos a ver estadísticas de cuántas peticiones, por ejemplo, han tenido un 200, han tenido un 500, cuántos ítems hemos sacado, cuántos ítems no han sido validados en nuestro pipeline. Puede que, por ejemplo, pues, oye, mira, hemos tenido dos productos duplicados. Pues, simplemente, cuando acaba la ejecución de la araña, simplemente se colecta una cantidad de estadísticas que son bastante interesantes. Nosotros podemos definir nuestras propias estadísticas. ¿De acuerdo? Pues, mira, hemos tenido 200 peticiones que han pasado por tal IP o por tal proxy. Pues, puede ser interesante ver incluso cuánto duró cada IP. Oye, pues, mira, nos la banean a las 300 peticiones. Pues, podemos guardar ese dato y luego analizarlo. Con un Kibana, un Logstash, ahí os doy ideas. Se pueden hacer cosas muy chulas. ¿Qué más ocurre? Pues, el tema de Memory Leaks. Suele pasar que, pues, la gente no está acostumbrada a, bueno, hace un generador y tú en una request puedes añadir datos. Y puede que esos datos, pues, tengan simplemente por ahí alguna referencia y tú no te das cuenta de ello. Y puedes que al final, pues, lanzas la araña y a los cinco minutos dices, joder, ya me ha apretado el servidor. Pues, es porque tienes un Memory Leaks bien grande. Básicamente, ¿qué es lo que haces? Lanzas una consola Telnet y tenemos una librería llamada TrackRed, donde podemos ver cuál es el estado actual. Es decir, cuántas peticiones se ha lanzado, cuántas peticiones están referenciadas, cuántos ítems están referenciados. Podemos ver todas las referencias de todos los objetos y, pues, ahí ver. La petición más vieja se ha hecho hace dos minutos. Algo está mal. ¿De acuerdo? Temas de Javascript, pues, tenemos Splash, es una solución que es de Scraping Hub también, es open source completamente. Y es simplemente, pues, un Qt, un WebKit, y tiene una API. Simplemente lanzáis y lo que va a hacer va a ser renderizaros esa web usando un WebKit. Y luego tenéis Selenium, tiene bindings para Python, funciona muy bien, consume mucho, funciona mejor y consume demasiado. Y, por lo demás, voy a contar rápido antes de que me corten el tema de deployment, que es lo que tenemos nuestra araña hecha en local y queremos lanzarlo en un servidor. Uy, entonces corro, que me matan. Vale, tenemos ScrappyD. Es un demonio de Scrappy. Vale, es un proceso. Básicamente lo que nos hace es, nos da acceso a un WebService en JSON, donde podemos simplemente subir nuestras arañas y ejecutarlas. Tenemos acceso a un API y podemos decir, quiero que me ejecutes esta araña de este proyecto. Y automáticamente lo hacemos, simplemente haciendo un post a un JSON. Es muy útil. ¿De acuerdo? Y luego lo que tenemos es ScrappyCloud, que también es de nuestra empresa, como no. Y, básicamente, en nuestra empresa lo que hemos hecho ha sido una interfaz web sobre ScrappyDiamond, donde podemos ver cómo se ha ejecutado una araña, gráficas de, pues, hemos hecho tantas peticiones, han tardado tanto. Esto es bastante interesante. Podemos ver los ítems de forma visual. Se han extraído estas imágenes. Y lo que ofrecemos es, luego, un API sobre esos datos. Simplemente tú ejecutas la araña de forma visual en una interfaz web y te damos un API de los datos que hemos Scrappyado. Muy interesante. Y ya, por último, para acabar. Bueno, sobre nosotros, somos ScrappyHuff. Igual voy a comentarlo antes, aquí. Somos ScrappyHuff. Somos una empresa que empezó hace unos añitos y fue fundada por los mismos creadores de Scrappy. ¿De acuerdo? Básicamente, nuestra empresa lo que hace es servicios de consultoría y tenemos un par de productos. Y somos 70 personas alrededor del mundo, trabajando de forma remota. No tenemos oficina física. Y, bueno, estamos reclutando para todo aquel que le interese apuntarse. Y, pues, la salida obligatoria de ventas, como digo yo, básicamente lo que hacemos es consultoría. Si tenéis algún proyecto en el cual requeriréis datos, nosotros nos encargamos de poner en nuestro know-how nuestros ingenieros para poder desarrollar esas arañas, incluso ejecutarlas en nuestra infraestructura. Y luego tenemos dos productos, ScrappyCloud, que es simplemente una interfaz web de ScrappyDemon, donde podéis ver de forma visual todo. Y Crawlera, que es simplemente un proxy para evitar baneos. Y, bueno, simplemente estamos reclutando. Y, de hecho, han entrado hace poco unos cuantos, bueno, bastantes españoles, como cuatro o cinco. Así que os animo a que, si estáis buscando trabajo, os animéis a entrar. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias.